¿Quién se metió? ¿Qué te lo está? ¿Qué te lo está? ¿Qué te lo está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama a su hogar? ¿Dale? ¿Qué es lo que se dice? Los hombres sonidos en un lugar a su hogar. ¡Pero no, pero no, mi abuela! ¿Se oye, no, ¿sabes? ¡Yo, no, mi abuela! ¡Oh, mi abuela! ¡Buenos, ¿es un gran abuelo! ¡Eres, ¿es un gran abuelo? ¡Gracias, ¿es un gran abuelo! ¡Eres un gran abuelo! ¡Vamos! ¡Eres, ¿es un gran abuelo! no, 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 no ¿No? ¿No, usted llega a qué? ¿No? ¡Hé, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, la mano he lejos, me dijo que si he le consuelo el paso de hacer con un tiempo, no lo sé. Mi no, que si me dijo que no, me dijo que yo me dijo que ya tengo que darme a darme a darme a darme a darme a darme. ¿Mam? No, 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 dale, me dijo que sea haciendo por que me dijo. Si, mira cuando mande a darme 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 a darme. Ok, te lo pones también? Ah, darme a 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 darme. Ok, ¿puedo irme a darme… A ti apenas dame, te disteca Asa da, te le ponte hasta que el centro Eeeh, con lo ponte hasta que no, pascha te agadito a ver Tut, te le has te cao de una, da cosi bolge, da Eki, besita y te deja tu ponte hasta que el haraylam Ok, dada, maa, maa, de que te da un chiquiri, maa Ay, kide, ay, a tu le dite que el gorrata se eskano Tu ano me han dejado el el hore de la la de la la What is this? What is this? Look, it is about your house. Asa, can I tell you our day? My hair is on the inside of you? What is this? Mom? O, can I tell you? This one the way your day will come to me. I tell you all the way. el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!